Buenos días. Bienvenidos a la tercera edición del podcast de Jaime Ferraro. Como es solamente consecuente y lógico, yo soy Jaime Ferraro. No es que Jaime Ferraro sea como un inversor capitalista de ese podcast y yo es un instrumento de expresión. No, yo soy Jaime Ferraro. Aquí pues mostrando mi sentido emprendedor, digamos. Quiero pedirles disculpas por el audio del podcast, que sé que debe estar un poco mejor que la primera vez, porque ahora lo estoy grabando con mis audífonos. Y bueno, definitivamente ayuda el efecto placebo de mi peine de micrófono. Pero bueno, recuerden que mis micrófonos están en cuarentena. Están cuarenteniados en la oficina de mi amigo Rodrigo Moreno del Valle, quien me va a ayudar a producir este podcast una vez que salvamos ya en el lugar donde debe ser, porque este va a ser un podcast de conversación. Ahora no lo quiero hacer de conversación todavía porque no me gusta eso de dividir la pantalla. Me parece que corta la fluidez de las conversaciones y no permite que sean eso, sino más parecen como entrevistas. O sea que vamos a tener que esperar todavía un poco más a poder transitar y poder mover todas esas cosas. Quería agradecerles a las personas que vieron la segunda edición del podcast y a todas las personas que me han inscrito. Estoy contento porque la verdad es que tiene bastante más feedback del que yo hubiese pensado que iba a tener. Así que gracias. Síganme escribiendo a Jaime Ferraro arroba gmail y a mi Instagram, arroba Jaime Ferraro, para que me manden preguntas y esas cosas. Esta semana me han mandado un montón de preguntas sobre la pandemia. Yo la verdad es que no soy ningún experto, pero sí me gusta consumir mucha información. Entonces tengo algunas impresiones que me he hecho. Igual definitivamente una de ellas es ni importante, ni clara, ni pasa de una especulación, ¿no? Pero hay mucha gente que pregunta cómo, qué creo yo que va a pasar después de esto, cómo va a terminar esto. Si es que es verdad que los estados totalitarios se van a poner más de moda. Yo no lo creo. Entiendo que China ya tiene un poder comercial hace mucho tiempo y económico. Yo no creo, como muchas personas, que el mundo va a hacer un viraje cultural hacia la cultura china. Creo que eso no tiene mucho sentido. Creo que si ellos quisieran instrumentalizarnos es mucho más fácil hacerlo a través de la cultura occidental actual, como está, en lugar de tener que arrastrarlos hacia su lenguaje o sus propios códigos. No me parece que tenga mucho sentido. En todo caso, además, ese dominio con tinte nacionalista no creo que fuera lo que vaya a ocurrir. O sea, si realmente lo que se quiere es, ¿cómo decirlo? Tener a la gente controlada o medida o todo eso, no se tiene que hacer a través del filtro china. O sea, ya muchas de nuestras redes, las redes que usamos, nos espían y venden la información, ¿no? O bueno, a veces no solo nos espían, sino venden la información de nuestro comportamiento y eso lo puede comprar casi que cualquiera y probablemente los chinos también lo hagan. No sé, no creo yo en ver a los chinos como si fuese una especie de villano, ¿no? Que está ahí esperando para conquistarnos. Creo que las cosas tienen más que ver con un, con el desarrollo normal y el devenir normal de la humanidad. Si hay gente poderosa que se quiere aprovechar, no creo que le importe a esas personas si es que su socio en ese aprovechamiento es chino, gringo o de donde sea, ¿no? Creo que por ahí no va la cosa. Entonces, no sé si esto va a beneficiar a China más allá de económicamente porque, bueno, porque son gigantes y supongo que se reactivarán antes que los demás. He estado viendo que Estados Unidos está ya en unos números dramáticos. Ayer vi ya casi 480 mil me parece contagiados y más de 15 mil o 14 mil muertes. O sea, supongo que para mañana ya deberán, bueno, el máximo del domingo estarán en medio millón. Este, no creo que resuciten ninguno de esos muertos a pesar de que sea domingo de resurrección. Supongo que muchos evangélicos estarán esperando que ese domingo tenga algún tipo de efecto en la pandemia. Pero bueno, será divertido este, verlos confrontarse una vez más con esa realidad que quieren llegar. ¿Qué más? Ah, bueno, algunas personas me han escrito también decirme que comente en mis stories, lo cual es gracioso porque por lo general el código suele ser bastante de humor y me han pedido que comente sobre lo que ha estado pasando con las personas trans en las calles. Y me parece que, bueno, no corresponde tanto hacerlo como en código de humor porque no sabría mucho qué chistes hacer al respecto, pero sí, bueno, o sea, me parece que definitivamente esa política de separación por género estuvo bastante mal aplicada. Creo que ya es evidente para todos que fue un poco una tontería y no creo que tanto por el hecho solo de que las mujeres compran más y entonces los hombres somos unos inútiles que no sabemos comprar. Creo que eso es una estupidez sexista, pero lo que creo es que se dio la impresión a la población no tanto de que estaban dejando, o sea, de que había que salir por género, sino que la prohibición de salir se estuviese levantando momentáneamente si tú eras hombre podías salir, si eras mujer podías salir ese día. Salir eran y no salieran casi nadie y de esos pocos que salieran salieran segredados por género, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que la policía no está lista para manejar este tipo de situaciones y, pues claro, a pesar de que el presidente salga y diga no me vayan a estar homofobiando, nada de transfobias y esas cosas, es evidente que eso no basta, ¿no? Porque la policía, pues, y los militares tienen una formación que se basa, pues, en el poder, ¿no? Entonces, pedirles esa flexibilidad es un poco antinatural, ¿no? Si es que cabe el término, que a mí no me gusta usarlo, pero entonces hay que creo que reflexionar un poquito más allá de solamente el hecho de ¡Ah! Esos policías son homofóbicos O sea, sí y no, ¿no? En realidad, la gran mayoría de esas personas, más que homofóbicos es un tema de falta de educación, ¿no? Y de falta de recursos para manejarse en este tipo de situaciones No tanto es el hecho de ¡Ah! No me importa lo que diga el presidente Yo iré y discriminaré todo el día pidiendo de negris a las personas trans O sea, al final eso es lo que vemos Pero creo que como todo en el Perú el problema es mucho más profundo, ¿no? Y en realidad yo creo que más responde a la mentalidad de este tipo de instituciones como el ejército, como la policía como la iglesia, también que se manejan en base a jerarquías a verdades indiscutibles a dogmas incuestionables y a órdenes Entonces, claro, viene tu superior te da una orden tú ni siquiera la analizas y solo reaccionas ¿no? Y cuando ves a alguien que de alguna manera está dentro del campo donde tú vas a ejercer poder ¿no? Quien debería hacerte caso a quien tú deberías controlar cualquier persona normal la perciben como por debajo de ellos y entonces tienden al abuso ¿no? Porque se les fomenta muchas veces, claro no solo el no cuestionar y el no analizar sino se les fomenta el sometimiento del otro y eso me parece que es un punto bien importante porque es ahí donde se asemejan este tipo de instituciones a las instituciones religiosas ¿no? Por eso pasan, por ejemplo las cosas que pasan en el sodalicio ¿no? Que pasaron, bueno que pasan en otras instituciones religiosas también y que pasan de hecho también en el ejército de la policía y en cualquiera de ese tipo de instituciones que se manejen así en base a jerarquías de poder y de dominación ¿no? Porque creo que en la religión es particularmente perverso porque lo que ocurre ahí también es que a muchos de, a muchas de estas personas que por lo general muchos de ellos son hombres los llevan a, a vivir a esta vida de comunidad y a, y a empezar a, a contemplar este tipo de, de ideología cuando son adolescentes ¿no? Y muchos están en una etapa de ebullición sexual y luego esa sexualidad es como de una manera taponeada ¿no? Y, y son como, claro son constantemente reprimidos se les cuestiona de alguna manera bueno, si fueran pues si tuvieran tendencias homosexuales o distintas a las heterosexuales por decirlo de alguna forma eso es altamente censurable dentro de, de esas instituciones entonces pues se les reprime aún, aún más ¿no? Y eventualmente pues, claro un, un, un adolescente o una persona que crece con una sexualidad deformada ¿no? Piensen en Michael Jackson por ejemplo luego cuando tiene la posibilidad de ejercer poder y se le educa sabiendo o sintiendo que, eh que su, que su lugar jerárquico le permite disponer de la otra persona que está por debajo eh es bastante lógico si lo piensan que cuando esta que cuando esta energía sexual eh salga salga a través del abuso ¿no? Porque, digamos el abuso es un comportamiento a través del cual ellos o sea justifican un poco el maltrato ¿no? O sea yo no te estoy maltratando te estoy enseñando ¿no? O sea porque los adalites hacían eso por lo que yo tengo entendido agarraban a la gente la hacían dormir en la escalera la hacían nadar en el mar a las cuatro de la mañana eh te hacían una serie de cosas que ponían te ponían a prueba físicamente y emocionalmente eh con el objetivo de quebrarte y de alguna manera luego acogerte o algunos cogerte ¿no? Pero claro la onda es yo te domino a través de estas imposiciones para que tú aprendas algo entonces es pues lógico que de ahí están a un pasito de que de que esa esa ese acto de dominación conlleve agresividad y que esa agresividad eh se convierte en abuso canalizando su sexualidad de forma de reprimir ¿no? entonces la verdad es que hay gente que dice como no bueno no todos los álites son malos seguro que no eh no todos los curas son pedófilos yo no pero o sea bueno supongo que no todos los curas son pedófilos claro que no pero pero si se someten a un orden y a una metodología que si no lo fueran podría convertirlos en ellos ¿no? y eso me parece a mí de por sí perverso y peligroso creo que todas las instituciones que se manejan así constituyen un maltrato para quienes forman parte de ellas militares policías sacerdotes y no sé los boy scouts creo que en los boy scouts pasaban también cualquiera de esos ¿no? siempre que te pones a investigar algo así vas a encontrar yo fui al colegio Santa María que es un colegio religioso de sacerdotes de mi colegio no o sea los curas de mi colegio no eran en todo caso hasta donde se sabe no existe no existe que yo sepa alguna denuncia no me sorprendería que hubiera algún caso pero hasta donde se sabe no hay casos de pedofilia ahí pero lo que sí es que casi todos esos pedófilos del sodalicio o sea Figari me parece que Doik también todos esos son de Santa María o sea salieron de ahí y se fueron a armar su propio club de pedofilia ¿no? sí creo que no sé tal vez porque cuando yo fui al colegio ya no habían sacerdotes enseñando igual creo que por ahí alguna cosa puede haber habido pero yo no lo vi ¿no? pero sí de alguna manera comparten pues la misma manera de ver el mundo y a mí personalmente me parece un colegio terrible aconsejaría a todas las personas que no pongan sus hijos ahí estos días el colegio Santa María si alguno de ustedes lo vio sacó un video con un mensaje todo aleccionador ¿no? como diciendo este levántense peínense tiendan su cama y agradezcan el privilegio que tienen de ser estudiantes en estas épocas lo cual es enaltecedor ¿no? me parece a mí que sí sí es un mensaje bonito me parece que está bien luego se descubrió que se habían plagiado casi todo el texto de ese video de otro video que hizo un colegio en Argentina estos días y bueno y era terrible porque además el video en Argentina hablaba también de 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 la diversidad sexual que nadie te impida ser quien tú eres ¿no? obviamente en el Santa María no pusieron esa parte este ¿no? y hablaban de la dictadura argentina y acá lo comparaban más con la dictadura de Velasco y con la inflación y Sendero Luminoso lo de Fujimori lo tocaron como muy acostadito que bueno pero pero gracioso ¿no? porque ese colegio este se jacta todo el tiempo de sus valores pero luego eh plagia abiertamente y ellos dicen no nos inspiramos en el otro video pero eso es un plagio porque se han levantado texto directamente del otro video ¿no? porque no sé bueno yo odio el Santa María quienes me conozcan eh ya capaz lo saben eh una vez más les aconsejo que no metan a sus hijos ahí ¿no? eh ¿qué más? a ver ¿qué más preguntas me han mandado esta semana? ah bueno me han mandado varias preguntas eh ahora por la Semana Santa sobre la existencia de Dios y eso que a mí me hace gracia porque eh hay gente que que evidentemente pregunta solamente para ver qué voy a decir pero también supongo que existe a veces cierta expectativa de encontrar respuestas que puedan servir ¿no? entonces eh a mí a mí eh me gusta más explicarlo como desde la perspectiva del milagro de la ciencia ¿no? nosotros somos un milagro de la evolución eso es lo que yo creo que somos y estamos viviendo en eh en el final o en el medio de una explosión ¿no? o sea como cuando tiras fuegos artificiales en el cielo y ves que uno de esos explota y salen unas chispas que duran unos segundos en el aire y luego desaparecen nosotros estamos viviendo en esas chispas eso es lo que creo que es y y sí pues y el Big Bang es la explosión del cohete y el fin de los tiempos eh que creo que faltan uff no me acuerdo ahí en ese libro de Brian Green hacen hacen una adaptación del tiempo no me acuerdo cuánto era pero son muchísimos miles de millones de años para que el universo se desintegre por completo porque si bien el universo es infinito en su extensión no es infinito en en su duración por lo menos podría terminar o transformarse en algún momento ya podríamos seguirle llamando universo pero no 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 sabemos pues no pero eso a mí hace poco lo lo interioricé y la verdad es que saber que incluso la muerte en algún momento se va a desvanecer como concepto que todo el universo va a desaparecer y que todo es finito no solamente nosotros me ha llenado como de mucha tranquilidad porque o sea no porque sienta que una vida eterna sería una condena ni mucho menos pero sí siento que de alguna forma el ser humano va a empezar a salir del planeta y va a empezar a viajar por el universo y el tiempo va a transcurrir y nuestra historia va a tener a todos estos tiempos en el planeta tierra como un simple prefacio y la verdad es que tal vez un poco también por narciso pero me da como miedo o me da pena perderme de todo eso más que nada porque quiero ver qué pasa entonces saber que igual se va a terminar y que todas esas personas van a estar en la misma condición que yo y que por más que se construya un imperio en el universo el universo va a desaparecer en algún momento me gusta es fatalista pero pero no yo lo veo como algo optimista creo que refuerza nuestro sentido de propósito de nada pues de ser lo mejor que podamos y dominar este universo lo mejor que podamos en cuanto a las religiones en sí o sea yo creo que existen muchos dogmas que son interesantes me mandaron una pregunta ahora también sobre el islam y qué pienso yo de eso si es que me preguntaban quien lo preguntaba decía que le parece la religión más teológicamente que te hace más sentido la cosmovisión con más sentido creo que es lo que dijo esta persona y yo creo que sí tiene razón o sea dentro de las religiones formales algunas cosas que yo he leído del islam y mucho que he conversado con uno de mis mejores amigos que es musulmán sí sí siento que se acerca filosóficamente mucho a conceptos que no son tan cerrados ni religiosos y creo que entonces dentro de de las creencias en la divinidad es una de las más abiertas a pesar de que parezca lo contrario porque sus fanáticos son bastante más radicales que los fanáticos de otras religiones ¿no? bueno aunque ahora un poco los antivacunas y los veganos y eso están bordeando los mismos niveles de fanatismo ¿no? bueno todavía nadie se pone bombas en nombre de las vacunas pero creo que en algún momento bueno de las no vacunas pero creo que en algún momento igual puede pasar ¿no? hay gente que sí mata para proteger animales creo que ahí hay extremismos parecidos en esas religiones pero la religión católica por ejemplo que es también bastante cerrada en sus conceptos medio que sus fieles hay muchos de sus fieles que se pueden llamar a sí mismos fieles mientras que hacen lo que le dan a Ana entonces eso hace que el dogma se perciba como un poco más relajado no sé tal vez tal vez es eso y como tienen cierta estructura y tienen como como una estructura económica también y le dan plata a la iglesia pues supongo que eso hace que la iglesia también tenga ciertas concesiones para seguir cobrando y le vaya permitiendo cada vez más cosas a sus fieles cosa que no pasa con el islam porque el islam suele ser interpretado más por líderes como locales cercanos y que al mismo tiempo se vuelven líderes políticos y entonces al no tener como una jerarquía clara y transnacional pues un poco que se tienen que pegar más a la palabra es más son más parecidos a las iglesias evangélicas ¿no? pero en sí el dogma en sí sí me parece un poco más interesante y alguna reflexión positiva que me ha quedado en estos últimos días he estado pensando que o sea lo que me parece bueno otra vez no sé si lo dije en el podcast anterior la verdad pero que que va a quedar bien claro para todo el mundo que tener un sistema de salud firme es una prioridad para todos y ya no es un tema de izquierdas ¿no? sino ya esto creo que va a servir para que muchas personas que tienen un pensamiento libertario en países donde hay mucha desigualdad puedan o o mercantilista ¿no? pensamiento mercantilista también puedan entender que las medidas de corte social no son no son necesariamente el camino al comunismo o sea que tener un sistema sanitario que se encargue de su gente solamente es sentido común o sea que eso es para que para cuidar de alguna forma a quienes lo necesitan cuando existen los recursos para hacerlo ¿no? nadie está diciendo evidentemente que 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 tienes que que te tienen que cobrar toda la plata del mundo solo para hacer eso pues pero el Perú que si bien está enfrentando esto esta situación económica que se viene y tiene una espalda financiera para hacerlo y eso es muy positivo al mismo tiempo también a mí me genera unos sentimientos encontrados porque es como tú tener pues un montón de plata en el banco y no tener un seguro de salud ¿no? o sea muy bien hay que hablar y hay que ser fiscalmente conservador para cuidar el dinero sobre todo en un país como este que es evidentemente está digamos a merced de las adversidades como estas creo que también habla un poco de nuestra insensibilidad pues porque hemos tenido hemos estado llenando y llenando las arcas cuando existen cosas que son muy muy urgentes de atender en el país ¿no? y eran urgentes antes de que esta crisis evidenciara su urgencia ¿no? entonces me parece que eso es algo positivo porque siento que ya cuando alguien diga oigan tal vez deberíamos tener un sistema de salud decente estatal no le van a decir como ¿a quién eres? Adimael Guzmán ¿qué te pasa? ¿no? eso me parece que es algo positivo también quería antes de terminar hacerles recordar que Luis Ikei ha sacado un nuevo stand-up que se llama Sincerely Luis Ikei está en su página luisikei.com lo pueden comprar ahí se lo bajan cuesta ocho dólares para mí Luis Ikei es el mejor comediante que ha pasado por este planeta y además me parece que es un símbolo de alguna manera de lo que estamos viviendo en estos tiempos porque Luis Ikei para quienes no saben fue acusado ¿no? por una serie de mujeres en su mayoría comediantes por haber tenido lo que ellos le llaman sexual misconduct ¿no? comportamientos sexuales no adecuados diría yo tal vez sería la traducción más precisa no necesariamente las acusaciones son de abuso ¿no? por lo que se podía leer lo que hacía Luis era invitar a mujeres a su habitación a tomar un trago después de los shows de estándar algunas de ellas comediantes y en algún momento les preguntaba si él podía masturbarse delante de ellas algunas de ellas aceptaron otras dicen que aceptaron pero lo hicieron por miedo bueno no sé yo no quiero entrar en detalles porque la verdad es que no los tengo tan claros pero no existe ninguna de las acusaciones algo que yo lo considere que va más allá del umbral de la redención y con eso me refiero al hecho de que no necesariamente pues es no son abusos de la del nivel de los cometidos por gente como Harvey Weinstein violaciones o ese tipo de cosas porque creo que si bien sí pues son son situaciones que pueden haber sido desagradables para estas mujeres se dieron dentro de contextos muy particulares que creo que hay que analizar muy a detalle pero en todo caso sabiendo que Luis hizo mal aunque en todo caso no se aseguró de no estar pasando por encima de los derechos ni de la integridad de nadie a la hora de hacer lo que sentía él y que podía hacer creo que bueno pues durante dos años le cancelaron películas shows le cancelaron el show de la tele casi no se pudo presentar en ningún lado y creo que pues que ha pagado como el precio de sus errores y creo que como toda persona tiene la oportunidad de redimirse y creo que cuando tú cometes una transgresión y de alguna manera dañas a otros existen pues mecanismos y herramientas de sanción social y legal y creo que no deberíamos permitir que las voluntades de las masas excedan esos mecanismos o sea si es que existe un montón de gente que considera que Louis C.K. debería tener una especie de condena perpetua donde nunca más debería ser capaz de trabajar haciendo stand-up o escribiendo pues creo que esa gente está loca creo que esa gente es como la gente que piensa que deberían darle pena de muerte a los ladrones ¿no? o a la gente pobre que de alguna manera se ve envuelta en el crimen creo que eso es simplemente ganas de dominar y de ejercer poder y no y no es adecuado entonces yo estoy muy contento que Louis C.K. haya vuelto además me parece que ha hecho un monólogo extraordinario se los recomiendo a todos los que lo puedan ver es muy honesto y es muy divertido y creo que además tenemos que entender como sociedad que si bien estamos viviendo cambios sociales importantes más allá de la pandemia sino a las revoluciones que tienen que ver con los derechos civiles y con el género tenemos que entender que no todos somos no todos son perfectos nadie lo es y que todas las personas tienen sus matices y que si vamos a atravesar un proceso de aprendizaje como sociedad tenemos que darle cabida al punto de partida que es precisamente muchas veces el error o la concepción equivocada de las cosas precisamente si estás si si cómo vas a aprender si ya sabías entonces no se le puede exigir a la gente como ah cómo es que antes cometías errores si ahora sabemos que esos eran errores no sé entiendo que antes también estaba mal hacer ese tipo de cosas pero lo que voy es que no podemos desestimar los procesos de aprendizaje de las personas y tenemos que tomarlos en cuenta y las sanciones de este tipo de cosas no pueden ser totalitarias subjetivas ni sometidas a las voluntades de las masas sino de las personas que entienden y que pueden hacerlo de manera que la gente se redima y se pueda rehabilitar ¿no? no es un tema de castigo y condena la justicia creo que no pasa por ahí entonces nada vayan a ver a Luis y que y ojalá lo disfruten y si les gusta escríbanme y si no les gusta este escríbanme también si quieren pero los voy a ignorar bueno creo que eso es todo lo que tengo para decir hoy día espero volver la próxima semana quiero mandarles una bendición de Semana Santa a todos ¿no? y también a Salam Aleikum y este más importante Aleikum Salam ¿no? y Shalom y gracias y no se mueran no se mueran